Hola, soy Lidia Navegau, señora Reina del Carnaval 2019. Le envío un saludo muy especial a todos los seguidores de Magazine Espectacular. Y les recuerdo que mi coronación es el día 16 de febrero en el Hotel del Prado a las 8 y media de la noche. No te lo pueden perder, va a estar espectacular. Bye.